Con mucha tranquilidad y con mucha expectativa, como es lógico, y esperando el resultado final, que es el resultado de la comunidad universitaria. Y solo tenemos la preocupación de haber peticionado ante la Junta Electoral que no era bueno que hubiese cartelería al frente de los cuartos oscuros, prácticamente dentro de los cuartos oscuros. Así que esa ha sido una situación en la cual hemos peticionado, pero no hemos encontrado respuesta. Y una nueva petición que hemos hecho también es la cantidad de docentes graduados que nosotros confeccionamos las fichas y no aparecen en el listado. Pero bueno, son situaciones que esperemos que algún día cambie. ¿Ven bien la participación de la comunidad universitaria hasta ahora? Por lo que estoy apreciando, creo que sí. El primer día en alumnos ha sido muy interesante y ahora veo que algunas mesas se abrieron con bastante retardo, sobre todo allá en Humanas, pero bueno, entiendo que está funcionando bien el acto. Por una parte, estoy y estamos muy felices con Rubén Davichino de poder participar en este comicio electoral. Es para mí un orgullo ser candidato a vicerector en esta oportunidad, ¿no es cierto? Pero por otra, bueno, están sucediendo algunas cosas dentro de lo que es el comicio mismo, ¿no? Que tienen que ver, ¿no es cierto?, con ciertos valores y ciertas normas que existen dentro de lo que es una elección que no se están respetando. O bien vamos a llamar a una conferencia de prensa, o bueno, estamos pensando incluso hasta en presentarnos en la justicia. Es decir, es algo que no debe pasar en una universidad pública como en ninguna institución, pero en esta universidad en particular viene sucediendo hace unos años y ahora se repite, pero con mucho más énfasis. Así que estamos preocupados y estamos tristes de que esté sucediendo esto. ¿Y cómo valoran la participación de la comunidad universitaria? No, la comunidad universitaria, como yo digo siempre, es decir, una cosa son las conducciones y otra cosa es la comunidad universitaria. La comunidad universitaria es ajena a todo este tipo de cosas. Es el manejo que se hace de la mala política, ¿no es cierto?, que lo único que hace es mellar la democracia y las instituciones.